Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris Con The Witcher Y estábamos justamente después de que nos... que viniese los perros tóxicos que los hijos de puta no veas Pues resulta de que hemos... bueno, vamos a ver la masacre que hicieron Mataron a 1, 2... está cerrado, pero por ahí veo un cuerpo, o es mi imaginación Mira, por ahí hay uno, 1, 2, 3, 4, 5 persónicas, bien bonitas Mira, este se ha muerto, pero de los bugs, este te ha dicho... me Bueno, pues estábamos haciendo así nuestras cositas, nuestro vivo a la vida y todo esto Y vamos a ver si podemos hacer una fogata... bueno, vamos a ir a la fogata, que coño Vamos a ir a la fogata, vamos a subirnos de nivel Nuevos talentos conseguidos Muy bien Eh... pacífico Eh... Ah, puedo ya cogerme la hacha y la mierda esta Vale Pues vamos a irnos a personaje Y aquí supongo que... hostia Vale, vale, vale Puntos usados para comprar actitudes y desarrollar las habilidades de Geralt Talentos de bronce, nivel del personaje 1 o más Talentos de plata de nivel 15 o más O... eh... nivel de oro de... eh... talentos de oro que es de nivel del personaje 34 O más, así que... Vamos a ponernos destreza Eh... ah, que tengo que comprar aquí esto, ¿cómo? Ataque, esquivar, resistencia a la ceguera y resistencia a la incineración Mmm... me interesa Creo que esto... Mantén pulsado el derecho para potenciar la señal Esto... 90 grados, hostia Vamos a meternos esto en vena Y puedo poner otro, ¿no? Ah, amigo, vale, vale, vale Ahora lo comprendo Esto... Tengo que ser... Mmm... requiere ser estudiante Que lo somos Y... Tenemos que tener un talento de bronce Que lo tenemos Pero... no quiero doparlo demasiado Pero... Eh... no me deja, ¿o qué? A ver, ¿cómo va esto, tío? Brujo débil Y tengo tres de esto Joder, la virgen Será de que... Vamos a ir a destreza O a fuerza Oh, es que me da bastantes cositas Vamos a ponernos uno de estos Ah, miradlo, miradlo Me acababa de dar uno Vale, vale, vale Inmunidad al dolor Esquivar menos 50% Mmm... Ah, esto será una habilidad Agaya Solo funciona cuando Geralt Tiene menos de... Uff Vamos a... también a... Vigor Vamos a ponernos... Regeneración de... Al aguante Nos viene muy bien Vamos a... Ponernoslo Duración de la intoxicación por alcohol Menos 50% Por si acaso Se nos da por ser unos putos Alcohólicos de mierda Permita a Geralt Consumir algunos ingredientes En vez de preparar pociones con ellos Hostia Los ingredientes crudos Restablecen 20 puntos de vida El tiempo que aumenta La intoxicación del cuerpo Requiere de la ingestión del mutajero Vale Vamos a inteligencia Intensidad básica de señales Un... De bloquear el nivel 2 de las señales Ahí vamos Ah, vale Vale, vale, vale Permita a Geralt Elaborar pociones Esto lo tenemos sí o sí Ya que es una actitud de la historia Intensidad de las señales Más 100% Solo funciona cuando sale la luna Requiere la ingestión de un mutaje No Me cago en toda su puta vida Vamos a meternos esto en vena Permita a Geralt Identificar el reino de hierba Sí, por favor A Geralt recuerda datos De alguno de los monstruos más poderosos Sin que haya tenido que encontrarse En el segundo juego Me lo... Me lo quedo Y ya no tengo nada más Vale Espero Espero que no lo haya cagado Y... Vamos a hacer esto Después vamos a coger esto Esto... Si quiero resolver el misterio de las afueras Hay que ver el reverendo Debería consultar al reverendo El problema de la salamandra Debería hablar con los habitantes más destacados De las afueras Y descubrir la ubicación de las salamandras Pero por aquí están las misiones Misiones secundarias Ah Seguro del verengar Hablar de otro habitante Ah, el brujo de verengar Estas misiones del prólogo Del capítulo 1 Blablabla Y... Misiones principales Pero es que no sé Es muy raro esto Bueno, tenemos que ir a por el pastor Sí o sí Así que... Mostrar misión en el mapa A tomar por culo me tengo que ir ¿Esto qué es? ¿El herrero? Oh Una fogata La posada de carretera Perfecto Y estamos aquí ¿Hemos venido de aquí a aquí? ¿O cómo va la cosa, amigo mío? Bueno, pues venga Vamos a ir a ver al reverendo Vamos a meditar una alita Por el tema de que puedo No por otra cosa ¿Qué está pasando? Se ha vuelto todo en negro ¿Por qué? Ah, vale ¡Vamos para allá! Una entrada Joder Venga cosas Ectoplasma Vinagre blanco ¿Le estoy atacado de nuevo? No Los fantasmas que la sirven Malditos abuesos Se llaman Vargest Espero no toparme con uno Ni yo Corren tiempos terribles Botánico Saludos Saludos ¿Tiene dos huevos? Estás aquí atrapado con el género Mientras mi esposa y mis hijos Esperan en la ciudad ¿No puedes entrar? Las puertas de Guizima Están cerradas por la peste Lo peor para el comercio Es una epidemia Claro Nos toca esperar Casi todos los contagiados han muerto Pero la bestia y varios bandidos Propagan su propio terror ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Qué? Háblame de la peste ¿Qué es esto? Enséñame el género ¡Ah! Háblame de la peste Es una variante Es una variante de la bubónica Bubónica Yo evitaría todo el que pareciera enfermo ¿No tienes miedo? No Soy inmune a las enfermedades Mi abuelo decía lo mismo Mi abuelo decía lo mismo Insistía en que sus úlceras bubónicas Eran forúnculos Descanse en paz ¿Qué? ¿Qué? Háblame de la bestia He oído que es un fantasma Surge de la nada Y asesina a los que tienen cargo de conciencia Interesante Los dignatarios reales serían un buen festín Otros fantasmas los sirven en forma de sabuesos Les preguntaré a los lugareños ¿Qué? ¿Qué? Hay bandidos en las afueras Claro Se hacen llamar milicianos Y lo que extorsionan lo llaman sobornos También he oído que ha llegado una secta de huicimos No jodas ¿Estos hombres llevan el símbolo de una salamandra? No los conozco El reverendo sabrá algo más ¿Dónde coño está el salamandra? Le preguntaré ¿Qué? ¿Dónde coño está el reverendo? Vamos a ver qué tiene Eh... Un herbario permita reconocer algunas de las plantas que crecen en Guísima Hostia Vendría muy bien esto, eh Vendría muy, pero que muy bien Ah, ah, ah Se puede vender... Bah, orquídea que es solamente para regalo Comida Botellada ¿Puedo venderle cosas, no? Esto es comida Ah, ¿no puedo? ¿No puedo vendérsela? Ah, precio de venta no interesado No está interesado en estas cosas Pero esta sí, eh, cabrón Bueno, a ver cuánto me cuesta esto ¡300! Maldito puto carero Venga a la mierda Le vas a timar a tu puta madre ¿Cómo lo ves? Mira, aquí hay una hierba Pues me la voy a coger ¿Dónde está? ¿Dónde está hierba? Ah, está afuera Está afuera También puedo... Es que tengo que ir afuera Uno de los bichos Venga Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Tiene Ingredientes alquímicos Contienen las siguientes sustancias Vintriolo Y mitriolo Inigreido Joder, la sustancia de aquí ¿El perro rabioso o qué? ¡Hijo puta! ¡Las mata al perro! ¡Maldita basura! ¡Hijo puta! Vale O sea que estoy... Vale Esto parece que me dan más cosas Ingrediente valioso ¿Pero qué es? Hay mercaderos que lo comprarían gustoso Ah, vale Que es del... No del perro Sino de los espectros estos raros Ay, el perro también tiene Ay, pobrecito Vamos a arrancarle un diente Vamos a recoger Todas las... Las estas posibles Hierba desconocida Celinodia Puerta cerrada Un enfermo ¿Por qué el perro está...? ¡Ay, coño! ¿Cómo lo ves, perro de mierda? Toma, toma Toma, toma Toma, toma ¿Cómo lo ves? El lobo El lobo que tengo arriba Parece que me marca cuando hay gente que me quiere matar Bueno, pues ya sabemos una cosa más Vamos a... A rebuscar el... Los restos de los putos perros de mierda Ah, ¿qué hay más? Oh, aquí Para mí Objetos... Eh... No puedo Ay, cómo me duele la tripa, maldita bruja Ay, cómo me duele la tripa, maldita bruja Esta puerta está cerrada ¿Por qué? ¿Por qué todas están cerradas? Mira, esta parece una casa de un hobbit Así, de repente Me ha venido a la mente Vamos a entrar Porque me sale a mí del nabo Como lo veis ¿Dónde coño estoy? Abigail Eres una bruja ¿Un brujo? Bienvenido Gracias ¿Qué le ha pasado? Más de un cliente se hace ilusiones Me toman por una ramera cuando soy una bruja Eh, sabe No lo olvidaré No temas, brujo El pecador no tardará en recuperarse Seguro ¿Para qué sirve este muñeco antropomorfo? Pasa de mí Coño, qué susto me he dado con la puta alarma Uy, va la hostia Joder, qué susto, en serio Sí, pues Ah, no puedo cogerlo Bueno, pues te voy a robar más cosas No te importa, ¿no? Total Aquí os importa toda una puta mierda Vamos a coger Una invitación a mágica A los jóvenes adeptos de arte Se ocupa de los fundamentos básicos Bueno, esta hija de puta es una bruja A mí no me engañas, maldita cerda Chal rojo Se puede vender o regalar a una mujer Pues me lo quiero Tú Eh No te duermas Mira la boca No te duermas Maldita perra ¿Qué quieres? ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Para qué sirve la puta? ¿Tu magia puede derrotar a los perros fantasmales? ¿Tu magia puede derrotar a los perros fantasmales? ¿La espada no te basta? He oído que los brujos llevan dos Una de plata para los monstruos Y otra de acero para los humanos Las dos son para los monstruos Por desgracia no tengo la de plata Conozco un ungüento Cuando des una capa a la espada Causarás graves daños incluso a los espectros La fórmula te costará 30 horas Eso de aquí pedalea Ah, no Déjame en paz Venga ¿Cómo que te deje en paz? No puedo tocar el muñeco ¿Por qué? Espera ¿No es el pibe que hay afuera? ¿Tú qué pasa? Perro de mierda ¿Qué quieres? Que te arrebriente, ¿no? Va, va Va, va Payaso Putos perros Realmente a mí me beneficia Que haya perros y todo esto Oh, una puerta Vamos a entrar ¿Por qué puedo? Porque me sale de los huevos Y porque me da la gana ¿Cómo lo veis? Vamos a... Hostia Un baúl Cuatro moneditas Pues para mí Hostia, qué susto Me ha dado el perro, tío Y a tomar por culo otro perro Y tengo dos restos Por el perro, tío Pero soy un brujo Todo lo que recojo Es por el bien De la gente Porque puedo hacer pociones ¿Se te brilla la mirada? O algo así ¿Puedo sacar? Bueno, vamos a ver Afuera A ver si puedo hacer algo Algo que quiero hacer Joder Si me vas a estar un puto perro aquí Pregunto ¿Cómo lo ves? Parece que no puedo... Uy, mierda Que por cierto Con la Q puedo cambiar Os voy a cortar Todos los hígados Hijos de puta Ah, mírale ¿Dónde vas? Perro de mierda Ah, toma por culo Y ahora ¡Faca! ¿Alguien más? ¿No? Bueno Pues guárdate la espadita Geralt Vamos a recoger más cositas Joder, la de cosas Lo estoy cogiendo, tío Venga, ahí los bichos Vamos a coger más A las pláticas A mí Bien Parece que hay un tonel Las hierbas desconocidas Me tocan mucho las pelotas Porque quiero cogerlas Y no me dejan Un tonel A ver qué hay Agua embotellada No está mal Aquí no tendremos sistema de comida Y todo esto, ¿no? Porque si no sería una gran putada Bien Vamos a irnos A ver Hostia Verenga Ah, vale Creo haber cogido Tres cosas Mostrar misión en el mapa también Esto también es aquí, tío Vale Eh, mierda Y esto supongo que Vamos a destacar desde las afueras Y descubrir la ubicación de las almas Mándalas Hablando de otro vizier de Mándal en el brujo Vale Un viajero 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 Tú Hijo de puta Date quieto Pedazo de basura Hola Cuantos viajeros Si eres el mismo botánico He perdido He perdido la memoria Nunca he oído nada igual Aunque es posible La doctora se ocupará de ti Sani no puede hacer nada Una pena Ah, ya me acuerdo de ti General de Rivia Te contraté en lo migrado Para que echaras unos garkains De mi almacén Lo hice Lo que tú digas No tenía suficientes monedas Pero me ayudaste De todos modos Ah Supongo que antes era más generoso Mi negocio ha crecido Así que pagaré esta vieja De puta madre Me vendría bien el oro Ten cien ore Ore tú Ore tus nabos gordos Eh Una tromba de agua ¿Quién podría hablar con el mercenario y tal? Joder con el viajero, ¿no? El fuego eterno no protege a los pecadores Vamos a tocar a mí el nabo Atentos ¿Por qué dice atentos? Me pone nervioso Estoy por ir para allá Y mirar más cosas A ver Casa de Avigali Sí Vamos a ver Nos vamos a la cripta Ahí con dos huevos Venga, con dos huevos Nos vamos a la cripta El perro rabioso sigue por ahí Así que vamos a tener que matar Me cago en Me cago en tu vida Venga, nada más por culo, hombre Pobre perrillo Pero es que no sé si Tiene que ver con que el No sé Supuestamente son perros Normales y corrientes Que han muerto Hostia, su puta madre Es más Pero por qué ¿Dónde vas? No me deja hacer el... No me dejaba hacer la señal ¿Por qué? Vamos a ver los restos de este Mierda seca Sangre de ghoul Vale Para mí Este no tiene nada Solo puedo salir Y ya está ¿En serio? Epa Vale, otra mierda de estas Perfecto De puta madre Venga, vamos a salirnos Vamos a ver En la siguiente casa abandonada A ver qué nos encontramos A lo mejor nos encontramos A otro ghoul así Con las cajas A lo mejor Es que son los ghoul Los que no... A lo que me tenía que enfrentar Pero Moral Y hay un... Salitre Vale Y sirve para bombas Joder ¿Cuántos esqueletos hay en este... En este puto sitio? Casa abandonada No, casa destrozada Porque han matado a los del interior ¿Qué casa abandonada ni qué pollas? Otro viajero Cazador real No tengo trabajo para ti Pues que te folle Capilla del fuego eterno ¿Qué es esto? Ah, puedo dejar algo No me deja dejar nada No me deja Poner nada No sé Hay comida, ¿sabes? Vamos a ir a hablar Con el cazador real Cago en tu vida, negro Ven aquí Te va a cagar Toma el pórculo, hombre Y ahora le clavas ahí En todo el costado Venga, toma el pórculo ¿Y por qué hay dos restos? ¡Hombre! Tú Saludos, brujo Soy el cazador del lugar Ah, bueno Saludos ¿Te preguntas por qué te conozco? No De acuerdo ¿Qué quieres? Tú solo, eh Busco trabajo para un brujo Ya que estás aquí ¿Habéis visto el perro que hay detrás? Pero lo visto En la orilla del lago Ronda un monstruo Que devora a los campesinos Que vuelven tarde a casa ¿La orilla del lago? Es posible que un ghoul Se haya instalado en la cripta ¡Oh! Cuento por cada trabajo Los brujos no hacéis nada desinteresadamente Mata un monstruo Tráeme pruebas Y te recompensaré generosamente Vale Monstruo del lago Solo que caza de noche Junto al lago Y que mata gente ¡Gracias! ¿Qué aspecto tiene la criptura de... Bueno, eso sí lo sabemos ¿Cuánto cobre? Es secreto profesional Vale Estamos en la misma profesión Eso parece Entonces, ¿cuánto? Depende Pero de media ¡Oh! ¡Ochenta! ¡Oh, oh, oh, oh! Los sabía Sabía que había algo raro en los precios Tranquilízate Menudo avance Solo los brujos anacrónicos Siguen trabajando por una miseria Y me llaman monstruo Un salario justo Por un día de trabajo ¿Qué ha sido eso? Nada, nada Venga, vámonos Adiós Joputa Vamos a irnos al lago ¿Qué no? Así en plan... ¿Dónde está el lago de mierda? Que voy ya mismo Supongo que estoy andando para acá, ¿no? Capilla del fuego eterno Yo quiero ir al lago ¿Dónde está el lago? ¿Dónde está el maldito lago? O sea que tengo que hablar con ese Para cuando quiera yo... Madre mía A ver Pero atacar, ¿eh? Ahí Venga, toma el porculo Y me voy curando, ¿no? Supuestamente Vale Tengo más cositas por aquí Eh, aquí Bueno, este juego es de mundo abierto Entre muchas comillas, ¿eh? Porque sí, tienes libertad Pero en una libertad muy reducida Vamos a... Ven aquí, perro de mierda Te voy a cortar todos los orejos ¿Y eso? Geralt, eso me ha pillado a mí desprevenido ¿Por qué has dado esa vuelta? ¿Un cadáver? Un cadáver significa que hay algo... ¿Qué mierda es esta? Configura el medallón para que... Para que detecten monstruos Cercanos o magia Si se configura para detectar magia Vibrará cerca de otros... De los lugares de poder Para configurar el medallón Medita y abre el inventario Luego selecciona magia o monstruo Lugar de poder Vamos a... ¿Qué quieres hacer? Yo que sí Yo que sí Realizar el ritual de máster ¿Qué hago? ¿Qué es eso? ¿Qué he hecho? Me ha puesto nervioso No sé qué coño he hecho Vale, vamos a ir a por el cadáver A ver qué tienes Ah, vale, vas a por... ¡Hostia, Pedrín! De 1 a 6... Bueno ¿Esto no puedo? ¿Por qué? Ámbar y plata ¿Se puede vender? Bueno, me lo quedo ¿Esto qué coño es? Tulipanes ¿Y por qué no puedo? Ah, no puedo llevar más objetos WTF, ¿qué he hecho? ¿Dónde lo he metido? Pregunto La verdad es que esto está muy raro Porque todo esto es supuestamente lo que tengo, ¿no? Ajá Vale, no puedo más ¡Ah, amigo! Que lo he dejado caer Vale Pongo unos Es que quiero ir al lago, tío Quiero matar al... WTF ¡Hombre, ¿qué pasa? Contigo quería ir a hablar Mira Mira, se estás molestando mucho a la gente Y te estás pasando, claro Venga Mata No, tío Pero más Mata más por culo Maldita bestia de mierda Hijo de puta ¿Y se me va recuperando la vida? Estoy mirándolo, ¿eh? Estoy cogiendo muchas cosas En plan... YOLO En plan, yo lo puedo hacer y tú no Vale, ya Vale Tengo muchas cosas por aquí ¡Oh! ¿Vamos a una cueva? No, tío Quería ir al lago ¿Dónde está el lago de mierda? ¡El lago! ¿Qué es esto? Lugar de poder De poder hacer algo Porque no... No sé Esto es muy raro Yo quiero irme al lago Quiero matar... Quiero matar mostrencos Entrar a la cueva Creo que por aquí se va Donde el... Donde el bicho ese de mierda Vamos a coger cositas Y... Círculo de peregrina de viento Vamos a cogerlo Porque puedo ¿Qué es? ¿What? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ah, que... Aumenta la intensidad de la señal un 100% Y aumenta la intensidad de la señal De heart un 50% Ah, mola O sea, que técnicamente Tengo que meter unas hostias con eso Bonitas Bueno, pues... Sé que he hecho muchas cosas He mayormente matado y matado Y lo... La he hecho muchísimo Pero lo vamos a dejar... Por aquí Espérate que estoy mirando cositas... Nada Lo vamos a dejar por aquí Porque... Quiero hacer... Quiero buscar el lago Y cuando consiga ver el lago Es que voy a liarme a hostias Con el bicho que hay allí Bueno, pues nada Espero que hayáis disfrutado muchísimo En el siguiente episodio Intentaré cazar al ghoul Y al bicho del... De este, del... De la cripta No, al monstruo del lago Coño Que no me salía Así que nada Muchas gracias por haberme visto Recordad que sonreir es gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!